Y me trajo aquí para hacer cuentos. A ver, no le importa invitarme nada. No, no vengas a hacer cuentos. Y entonces aprovecho cuando no tiene. No, no tenemos nadie para cuentos esta semana. Y ya, Carlos Cruz, en el teatro una noche, se tuerce un tobillo, se le inflama. ¿Y qué pasó, Carlos? El médico me dijo que me pusiera hielo. Y ya, bueno, monté hielo y viejo, y llego la noche a la casa y le mando una foto de pie así, con un vaso como el de Yanely, así. Con hielo, con hielo, encima de eso. Le estoy haciendo gasto al médico. Besito para Carlos, que tenía un ala medio abodida, pero ya está bien. Ya está listo ya. Carlos Cruz, gracias. Agua, aguita. Agua, aguita, aguita. Oye, pero... Yo me maravillo como se va a hacer un show en esta casa, con esta delantería, este nivel de chusmería. Y que este... Y que... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Él me dice, mamá, today es la casa de Mac así. Today! El día que hay silencio en la casa, esa niña no puede dormir. No puedo, mamá. Oye, hablen algo, ¿sabes? Mira, los lunas, por ejemplo, me dicen, today es la casa de Mac así. No, y me dicen, ay, ¿por qué mamá? Yo le digo, porque no tengo que estar, ¿sabes? Today es la casa de Maca. Today es la casa de Maca. Hola, 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 hola. No, no te equivocas, ¿tú sabes de dónde venimos nosotros? ¿De dónde? Fort Lauderdale. Yo le dije, no. Yo le dije, no, no sé. Vamos a ir a otro lugar y le dije, no, no, vamos a buscar eso allá en... Fort Lauderdale. Lo vendían en un lugar más cercano. Y le dije, no, vamos a decir, no, el bueno es en... Fort Lauderdale. Y le dije, sí, y fuimos a... Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. No, le dije, vamos, vamos a fatiar algo. Porque vi cuando lo dijeron. Mira, tú sabes que... No sé, diez años. No te creas. Un día me dice, yo hablo Spanglish. Y yo, ¿qué? Él le da un tono al Spanglish. Y entonces es como, yo hablo Spanglish. Y es como, ¿en serio? Y el papá... Igualito. Y el papá habla yo de Spanglish. Hombre Spanglish. Hombre, tú estás ya. Tú, tú y lees. Mira, Misha y Olguita, que estaban... Llegaste justo hablando de Jan. Y, como nosotros tenemos el trabajo aquí en la casa, a veces es complicado. Yo quisiera salir corriendo, porque estoy todo el tiempo... Jan, el trabajo... Se paro de él. Ya está embarcado, Jan. Ya está embarcado. Nosotros acabamos de cumplir 19 años, Misha. Bueno, nosotros estamos en 11, te voy a explicar. Es más o menos lo mismo. Yo me siento en la sala, así, a escribir. Yo tengo una oficina, una oficinita en la casa, que no se usa para trabajar. Es comiquísimo. Entonces, hay una silla incomodísima, así como un counter. ¿Por qué tú haces eso? Y me llamo yo a escribir el guión así, que estorcido todo lo digo, ¿pero por qué no te vas a la oficina? Déjame tranquilo, no tengo ni idea. Entonces termino, escribo dos diálogos, yo voy para un talga. Déjame leerte esto. ¿Lo puedo leer yo? Déjame leértelo. No lo digas. Porque no vas a entender. Ah, no voy a entender. No, coño. A ver. Porque tú eres americana, estás en otro nivel. ¿Pero I read Spanish? I speak English. ¿Quieres guardarme? No. Ok. Entonces, déjalo, déjalo. No, sí, sí, lo complica mucho. Sí, es lo mismo. El trabajo está en la casa igual, tú vas y le cuentas algo, yo te lo hace triste en dos segundos, con toda la razón, porque es una mierda lo que le acabo de decir. Y entonces eso después ya, toca dos mil en la misma cama, con cinco días, esto quiere que yo estoy, y es una mierda lo que dice. Y la única persona que te va a decir la verdad, pues obviamente es tu mujer. Sí, es que así es así. Genial, en la calle te va a decir genial, para que te vayas contra el muro. Bueno, a lo mejor no está mierda, ella lo ve así, a lo mejor alguien lo ve un poquito mejor. No, el problema es que, si tú... No, el ambiente depende de la... Sin pena, era una mierda. Pero si era una mierda, yo también me voy a ver como... Claro, claro. Nos representamos uno al otro. O sea, son... Olguita, han trabajado juntos, en vivo, y han estado en tremenda bronca. No. Antes, y es como, ok, nos toca, y todo bien en el escenario, pero nos quisieras matar. Y esa cara. No, ¿verdad? Y esa cara. De bronca a bronca. De bronca, bronca no, pero... Pero en una... Mira, la parte difícil siempre es... El... El... El límite. Porque, sí, estamos trabajando juntos, trabajamos bien juntos, súper bien. Olga es... Sí, o sea, cuando estamos trabajando, que haya, que pueda haber algún desacuerdo, uno, yo por lo menos, y él también, sabemos que hay que parar. You know? Stop. Y después, si hay algo que hay que hablarlo, hablamos después. ¿Sabes? Porque ahí estamos trabajando, no solamente a personas, estamos con otras personas. ¿Entiendes? En mi casa, yo no puedo hablar. Entonces, yo me invento eso, en el teatro, para cuando es allá, te callas, te callas. ¿Me entiendes? Es la posibilidad. Es el momento que yo tengo, tú sabes para eso. Y delante de los amigos y todo. Sí, yo siempre le digo, aprovecha aquí. Aprovecha aquí. Es decir, si ustedes tienen una discusión, ante un espectáculo, y eso, tú como que lo enfrías. Después del espectáculo, ¿le pegas o...? No, no, no. 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 Pero Felita, usted cree que, 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 que Olguita es como Mancó. Espera, no me hagas algo. Sí, por favor. Mira, yo tengo una anécdota como Mancó. ¿Cuál? Que la cuente, que la cuente. Es muy tierno, porque yo soy, yo soy súper profesionista. Y yo soy de la que, pues voy por la calle, y si yo veo que la etiqueta está afuera, yo no puedo por la persona, y yo digo, ay, I'm sorry, I'm sorry. O que está en ese ano, y te dice, ay, este, mira, este es el banano que yo quería. Dice, señor, sorry, y te quita la pelucita aquí, porque, ¿para qué tú haces eso? A ver, no puedo, no está en mi caballero, no me doy cuenta. O Mancó, fue a la casa, ellos fueron... ¿Cómo me importa lo que es eso? Ellos fueron a la casa, y estábamos sentados, todo el mundo en el patecito ahí, ¿te acuerdas? Bueno, en el apartamento. Cuando vivíamos en los bajos de casa. Demónico. Y de pronto yo hago así, y mira a Mancó y yo, Mancó, tú tienes vestido opuesto al revés. Mentira. Dice, mentira. Y yo, sí, yo creo que sí. Y ella fue, con su vestido opuesto al revés. Eso fue. Pero yo acababa de conocer a Mancó y yo, pero se lo llevas ahí, caballero, no fue por maldad, fue como que espérate. Eso fue que, Felo es un animal sexual. Eso fue que en la casa, antes de salir, en la locura, Felo, yo lo conozco, un semental. ¿Cómo quieres? Se lo puso así mismo. Un semental. Quítate eso, y después el mismo se lo puso a Mancó, él la empacó, después dale mami, que ahí está divina. Y ya, eso fue así. Pero nadie se dio cuenta, la novia. Por eso digo que soy yo la que... Bueno, tenemos más de 1200 personas comenzadas, y yo quiero hacerles esta pregunta, ¿por qué después de tantos años han decidido hacer un trío? Eh... ¿Tú eres el director? 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 En realidad fue la que me dijo... Hace tiempo, yo estoy con eso. Sí, yo dije, coño, dale, métele. Aquí, yo soy la open mind. No, claro. Y yo soy, yo soy open mind, pero es close the ass, ¿sabes? No, la gente no se ilusione, ¿sabes? Porque a lo mejor aquí dicen... El ass es fuerte. No mami, esto es un choque luego en los cuantos. It's butt, or something. Mira. ¿Cómo se llama eso? Butt, puede ser butt. Butt, es como fondillo. Fondillo, si, ok. Bueno, yo le dije, coño, vamos a hacer el trío, vamos a hacer un trío. El choque empezó, vamos a hacer un trío, y le empecé a dar opciones. Una amiga, de tocar, y no sé qué. Me dijo, no, no, con Raulito. Y ahí me dijo, coño. ¿Por qué con Raulito? Es muy versátil, él es muy versátil. Entonces, y Raulito trajo un baterista también, entonces, aquí voy a dar el baño de los hombres, ¿sabes? Y fue el nombre, mutó, del trío, mutó. Yo sentía que, que el choque tenía que llamarse, de una manera, que tuviera, un poco más que ver conmigo, y le puse, el tamaño no importa. ¿Alguien tiene que ver con Raulito? Bueno, no lo sé. No, los hombres no somos como las mujeres, o sea, ustedes van al baño, ellos van al baño, los hombres, cuando uno coincide con un amigo al baño, uno estaba mirando, ah, las mujeres sí están, niña, mira lo que me dicen, sincera. Pero, yo digo, un Felito a baño. Oye, Felito, te afeitaste, sí, chico, me afeitaste. No, ¿qué es eso? No, si siempre, la miraba, la miraba en el baño, en la escuela, la miraba para allá. No, perdón, no me digas, no, y si no conoces, te tropiezas alguien en el baño, y no lo conoces, y está al lado tuyo, se miran con el rabo del ojo. Sí, sí, con el rabo del ojo. Oh, ah, ah. No, porque no es el mismo el rado del ojo, que el ojo del rabo. No, no, el mismo el el lado que. No, ¡ah, qué límite es eso! Eso la inventaste o la mirada. No, es que yo soy bueno para hablar mitre, o sea, mi guita, eso lo inventaste, lo lo hizo y mi hija, sí, sí, yo me sé todos los chistes fíjate que yo en los shows ese show lo íbamos haciendo ¿cuánto era? ¿dos años? no sé, toda la vida y él se lo olvida y yo le digo me entretengo, voy hablando de mierda, improvisando es cómico con los músicos, van mirando en el iPad y diciendo, ¿dónde está este? es cómigísimo y al momento yo digo ¿qué mierda es lo que está hablando? y yo que me dice, tal cosa, claro, a propósito de eso y ahí empató él hace un rundown de canciones por gusto porque él todo lo cambia ya uno se está poniendo mayor entonces también es como cuando, Pepa, yo iba subiendo y iba bajando la escalera, ¿tú sabes? ok, entonces el trío quedó en trío no, quedó en el tamaño no importa porque tú sabes que en realidad el tamaño no importa las mujeres a la larga se acostumbran pero a la gota eso le pasa a él eso le pasa a él entonces nada, hicimos y terminó ya después en lo que estamos haciendo de venido con unas rutinas nuevas y con esto en I love Miami I de I sí I exacto I no es es ojo, ojo caballero es sin H I amor en Miami love Miami I love Miami yo amo Miami ahí tienen toda la información el domingo va a ser este domingo una única función a las 5 de la tarde si usted va déjeme decirle si usted va va a ver a alguien más aparte de mi mamá cosa que sería lindo mi mamá ha visto el show muchas veces ya, ya está así incluso mi mamá ve el show así está así porque se lo sabe me morir es lindo que usted vaya de corazón que ya es American Citizen quiero mandarle un saludo a mi mamá que hizo el examen de la ciudadanía en inglés en inglés la suspendieron como una o dos veces y después fue y se lo aprendió y lo hizo en inglés y aprobó y salió brava porque nada más que dice que se aprendió 100 preguntas y le hicieron 6 y se me dan ganas de entrar y decirle no, usted me pregunta no sí, le daba porque dice que le hicieron 3 preguntas y entonces pues felicidades para tu mamá y tú Mijail y le hiciste en inglés claro, en inglés no, a mí no fue como Carlucho se arregló no, pero ahí sí tuvo ahí sí tuvo que porque se ha casado 3 veces tuvo que decir todo que cuántos hijos que a dónde había sí, todos se le hicieron ese inglés pero no te dijo que te habías puesto que te habías casado 3 veces no, pero todos lo saben todos lo saben porque bien porque todo está registrado y todo eso ellos le preguntan entonces nosotros sabemos que usted tiene el expediente manchado no, pero en serio si te lo preguntan en inglés entonces tiene que decirlo él contestará en inglés entonces él lo que hizo fue aprenderse todo con una oración contestar todo antes que se lo preguntaran sí, exacto ¿en serio? sí ¿sabes qué? el tipo dijo preparen a punto y yo dije fuego fuego yo me he casado todas las veces tanto en la hora que tengo estos hijos me digo si en este y todo así y ya no lo pueden preguntar más nada de una porque él lo que tenía miedo es que le hagan la pregunta de manera que él no la entiende etcétera eso es una estrategia espectacular y empiezan a preguntar ahora mismo ¿cuántas veces tú como en el show que dices tú eres en I Love Miami hablamos de eso de la reencarnación tú sabes si tú crees en la reencarnación yo estoy seguro que no voy a reencarnar en nada bueno porque la reencarnación pero ya tú reencarnaste en alguien no, espérate no, no pero ahora mismo que uno es consciente para poder en realidad para poder reencarnar es como un examen tú tienes que decir en qué gastaste el tiempo en la vida esta y ellos hacen un examen ahí Bill Gay y Dios y tú sabes que son los que dirían y están ahí y te dicen este vamos a mandarlo para la vida otra vez y a mí por los mínimos mínimos por como yo he sido yo vengo como de reggaetonero cubano por ahí a ese nivel vengo yo mínimo vale una especie primaria sí no, nada ni como un perro ni como un árbol ni nada relevante de verdad no, fuera vapón mira yo fallé yo cuando hice el examen de la ciudadanía no, no no, no no, yo fallé yo fui cuando la pandemia y la mujer que me tocó después que sí, yo sabía hablar todo lo que tenía que hablar lo que no sabía escucharlo y ella con un arco buco puesto hablándome en inglés oh, wow claro eso no es una cosa en serio no, yo no entiendo nada porque mirando claro no, next oh, wow next si, yo estoy esperando la próxima pandemia es que realmente Felito fue a hacer la ciudadanía rusa por no hablar de nada ay oye, lo tenía todo cuadrado pero no entiendo Imael Álvarez pregúntale a ambos si se acuerdan el día de la juramentación de Mijail para Ciudadanos Americanos fue en mayo del 2019 en la 120 Street del South West que tengo fotos se las va a mandar a Michelle para que la pongan fíjate bueno antes quiero poner otra vez toda la información para que este domingo ponme toda la información para que le hagan un screenshot porque ahí tienen toda la información es en el Teatro Trail ahí está también tienes el número 305-443-1009 I Love Miami es una función única que no te puedes perder 5 de la tarde es el domingo este domingo a las 5 de la tarde mira de que la vas a pasar bien la vas a pasar bien de que te vas a reír también porque esto que acaba de pasar aquí mucho más está en vivo ahí con ese trío para que tú veas la relación de ese trío después de esos años es bonito porque es como hispanado lo que es la música con el porque por lo general tú tienes un comediante que hace la comedia sus no sé 40 minutos de comedia o tienen una un opening act que canta antes todo separado pero esto es como todo así es como una comedia musical digamos que bien un stand-up comedia pero ustedes llevan tiempo trabajando así porque sí 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 porque yo me acuerdo cuando en ¿cómo saben en el tiempo? literal literal nosotros ya llegó el punto que Raulito y yo nos miramos nomás y ya sabemos ya sabemos es la conexión del trío increíble la conexión del trío quiero leer pues ¿dónde entro? y ya sabe quiero leer este mensaje de una persona que está conectada y dice el domingo voy para que tu mamá no se sienta tan sola Carlos Cruz el maestro el maestro del madero de fecado en el barrio de Carlos Cruz para los cagados pero quise ser un poco más fino ya 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 entendí dice Irma Cabrera que manera de divertirme Dios pues este domingo a las 5 de la tarde en el trail te vas a divertir muchísimo más tenemos más de 1300 personas conectadas así que para pasar un domingo diferente divertido en familia con amigos vayan para allá el domingo este domingo en el teatro trail a las 5 de la tarde vayan para allá para que se diviertan en la 37 avenida es facilito llaman o entran a teatro trail punto com y ahí pueden sacar las amigas señores esta función yo quiero mañana estar cumpliendo 50 años un amigo nuestro que es como ustedes así de toda la vida que seguramente lo han visto por ahí las cosas que yo hago de real estate eso anunciando las propiedades a nivel martínez y mañana cumple 50 años de madre ponerse viejo así mi brother yo estoy lejos todavía de eso me faltan como 6 meses 6 meses pero felicidades mi brother feliz cumpleaños feliz cumpleaños we love you 6 meses no va más por 50 el 20 de abril ven ahí el que sale en el póster ese la foto ese eres tú soy yo pero te voy a explicar te voy a explicar no quiero decir nombres pero hay los anuncios de los lugares de este pueblo si tú revisas los pósteres hay algunos peores que el mío en un momentico ustedes saben que en tiktok y en instagram es muy viral muy viral el tag de la pareja pues en un momentico vamos a hacérselo a mi jaín y a holguita pero te queremos escuchar holgui cantar por favor aquí aquí gracias no me había acabado aquí aquí está así como así y el micro lo tiene raciel por ahí no aquí está aquí está hay que hacer el cuento de esa canción o sea el felo yo un día estábamos promocionando un show en un lugar x y yo no no está uno metiendo cabeza y yo no yo voy la semana antes y me subo y hago una rutinita como va coño la semana que viene vamos a estar aquí y Olga canta una canción y le digo a un pianista que había un pianista que tenía alrededor de 273 años estaba vivo incluso todavía y le digo mire maestro contigo en la distancia en sol y llega Olga que me escucha y dice no, no no, no es en la y dice viejo amiga me dijeron en sol y no había empezado la canción mira la cara bueno perdóname amiga me dijeron en sol por cierto la podemos hacer ese pedacito de sol no no a él le dijeron en sol junto a mí no hay no hay no hay bella melodía en que no surjas tú ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada ya nada ya nada ya nada me consuela si no estás tú también más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amado mío estoy contigo no hay gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Hacía tiempo que no iba a cantar aquí. Comparado con esto, el resto de la humanidad es una mudez impresionante. ¡Claro! Como nada más que escucho la radio. ¡Mira! ¡Vamos a ver a Mimahíl! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Muchale! ¡Pirinito! ¡Esta producción es de serie! ¿A la señora de Verde quién? ¿Cuánto? Dos años, no, cuatro años. 2019. ¡2019! ¡Vente, yo no te voy a volver! ¡Ah, sí! ¡Pirinito! ¡Cuánto! ¡No, yo te voy a contar! ¡No, yo te voy a contar! Y a Nelly contando, sí es fácil para darle aquí el programa. Oye, ¿qué te está diciendo? ¿32 de cintura tenés? ¿Sabes que tiene? ¡Increíble! Porque es para abajo, no es nada. Le digo, no digas eso. ¡No es para abajo, no es nada! ¡Él es estrecho abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Nelly! ¡Igualito! De aquí para qué? De aquí para arriba. De aquí para arriba con un toro. De aquí para abajo es una mula del local. No, lo que quiero decir, Loquita, es que él ha hinchado de aquí para arriba. Y Ramosito también, de aquí para aquí. Bueno, déjame decirte. ¡Ramosito! Ramositín también es, tú sabes, cajón de juguetes. ¡Ay, cajón de juguetes! ¿Cómo es? Sí, pero mira, ahora que mi hija dice eso. Mi primo es más cuadrado que mi tío. ¡Claro! Mi tío es más boludo para delante y mi primo es cuadrado. Tu primo es el cuadrado, fue al grupo de allá, cuerpo roto. ¡Ay, mi madre, mi caballero! ¡Qué razón! ¡Familia! ¡Que venga ahí de la cara! ¡Que venga ahí de la cara! Con mucho cariño, con mucho cariño. Y sobre todo, a nosotros no nos gusta hablar mal de nadie. Nosotros no hacemos muchachos. Aunque tengas cuento, somos muchachos hermosos, pero talentosos sí. ¡Claro que sí! Y hermosos también. Si vas a hablar más del amigo mío, se jode esto Ramón. Ok, Holguita y Mijail. Vamos a hacer el tag de la pareja. Es sencillo, yo voy a hacer preguntas, y ustedes señalan si fuiste tú o si fue Mijail o al revés. Ay, eso nunca lo había oído. ¿Quién estuvo interesado primero? Muy bien. ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más celoso? ¿En serio? ¡No! ¿En serio? No tampoco, pero si... No, no, no. Comenta, comenta. El poquito que hay es el... No, no, no. ¿Pero el chocito o...? Pero espérate, espérate, que todo el mundo dijo, ¿en serio? Pero caballero, yo parezco... No, no, no. La tóxica. No hay lo que siempre ha dicho, caballero. Pero un poquito tóxica, un poquito, no mucho. Ay, ay. Que como él es tan jodedor, pues parece que... Pero, pero Aguir. No, pero no hay choc, no hay choc. ¿No hay choc de celo? ¿No hay choc de celo? ¿Alguna anécdota de un celo horrible? No, no hay. No, pero es que de verdad, por mi madre que no. Que no, que... De celo no hay. Que no? No. Pero si él dice que es celoso. No, pero es... Sí, no, no. Hay un celo que yo siento que es sano. Es chévere también ser celoso, pero no así a esos extremos. Es chévere sentir... Yo no sé, yo creo así. A ver, ¿a qué extremo? Ya no es, estás fero, tú no es un choc. Pero tú no es un autoropolo. No sé, que te miren a tu pareja, pero que no falten el respeto. Pero que tú veas que la miren y eres chévere. Porque, coño... ¿En serio eso sí? It is. Porque quien tienes al lado... I don't know, yo lo veo así. Ok, eso es para que aprendan. No puede ser... ¿Qué vas a ver si él no sabe? La mujer fue con el vestido al revés, no se dio ni cuenta. ¿Qué vas a ver? Mira para acá. Marcos, 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 marcos. Sucio. ¿Pero qué te pasó? No, mire, voy a hacer esta pregunta, pero físicamente es evidente. ¿Quién es el más cabezón? No, no. Bueno, pero cabezón... No, no, cabezón. No, no, cabezón. No, pero también. Pero puede chistar. También. ¿Quién es el más terco? Es él. ¡Oh! ¡Ah, por Dios! Aquí hay joder ahí. Hoy voy a marcar un antes de la respuesta. ¡Todo él! ¡Oye! ¡Tú no di una amiga que me presente! ¡Porque después de hoy esto se va a joder! Mira, pero tú sabes que... ¡Que argumente, por favor! ¡Pues púrgate eso! ¡Pues púrgate eso! ¡Porque hay que argumentar! ¡Aquí hay que argumentar eso! ¡Mira! ¡Oye! ¡Oye la otra! ¡Mira! ¿Qué dice, qué dice? Todo el mundo ve a Mijail como el joder. ¡No importa nada! ¡Oye! ¡Chapling era un pesado también! ¡Era comiquísimo! ¡Esta ve! Y la gente dice... ¡Qué divertido! Porque él debe ser así en la casa. Todo el tiempo... ¡No, no, no! ¿Y? ¿Cuál es tu realidad? No, es verdad, pero... Coño, pero búscate un comediante. Pero dile la realidad. No, yo soy insoportable. Díga que eres comediante. Yo tengo días que no me asustan a mí mismo. Pero... Pero eso no es malo. O sea... Algo de terquedad. ¡No! Pues fuerte. ¿Qué qué? De terquedad. De terquedad. Que es terco. Te estarúo. Pero que... Sí, 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 sí. Él ahí... Pero ya yo soy... Ya yo soy el... ¿Me entiendes? A enojar a... Un 66. Llevar la situación. Yo me callo. Y cuando él termine... De su locura o breve... Yo le digo, mira... No pongas en Dios calificativo. No, no, no. Pero quiero decir... Eso es feo. Yo le digo, no, mira... Por esto y por esto y por esto. Y ya después... Pero cuando él se le quita el... Porque él... El impulso... Sí, sí, sí. Y él se pone... A mí sí me quita rápido, tío. Según voto va a meter... Es feo. Es feo. Es feo eso. ¿Cómo? Entonces... No, yo tengo... Yo tengo más genio también. ¿Cuál de los dos tiene peor carácter? ¿Eh? ¿Cuál de los dos tiene peor carácter? Eh... Yo creo que eso está parejo. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Hay más carácter ahí en otras países. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros... No sé. Siempre... Siempre gana el... Todo lo demás. ¿Me entiendes? Lo que nosotros hemos... Es una cosa... Creado. Ya chido, no. ¿Pero tú no vas hablando en serio? Ok. Me parece que estoy viendo a... ¿Cuál de los dos... ¿Cuál de los dos es el más sociable? Oh, my God. ¿Pero qué pregunta es esa? Por Dios. Pideme disculpas. Pideme disculpas de esa pregunta. Por favor, o sea... Por supuesto. Esta es la más obvia que la de la cabeza. ¡Coño! Gracias, mi amiga. También te quiero. ¿Quién se queda... Bebé, hermano. ...dormido primero? ¿Quién tú crees? ¡No! ¡Para ahí la música! ¡Pumero deja que diga! Oye, oye. A mí me traen este show por los cuentos que hago. ¿Vamos? ¿Vamos a hacer cuentos? Papi, pero deja que adivinen primero. ¿Tú crees que esta gente me traen por artistas? Pero deja que adivinen primero. Adivinen, a ver. ¿Tienes cara de ser tú mismo? ¡Coño! ¡Claro que sí! Fíjate. Cuando yo conocía a los músicos... Tienen el horario cambiado. Así. No trabajen. Hoy mismo que está aquí se va casi de madrugada porque tiene un trabajo de mañana temprano en... Creo que... ¡Talajasi! ¿Talajasi? ¿Talajasi? ¿Con los senadores? No. Bueno, no da igual. ¡Ja, ja, ja! Tienen un evento que... ¡Ah, ya! ¡Es temprano, mijaí! Pero los músicos... viven de noche. Porque aunque no tenga trabajo, a las 3 de la mañana está como... Y abre el refrigerador y todo. Y yo... Claro, empezamos la relación y yo... ¡Pamé a hacer! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chico que no... Y esto no puede pasar. No puede pasar. Y hasta el sol de hoy es así. Me encanta la música pero yo no soy así. Yo soy actor. Y después me decían... ¡No puedo pasar a las 4 y voy a ir hasta a las 6! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío me decían mami pero duérmete! ¡Dos mío! Y pasa que ya... Y se acuesta a las 3 y empieza... Si yo me duermo a las 2 y media de la noche... Yo sé que estás dos mío pero mira esto. ¡Ja, ja, ja! Yo sé que estás dos mío pero mira esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! Porque yo te digo... ¡Vamos a hablar! ¡No! Yo te digo... ¡Vamos a hablar! ¡Bapi! Pero la cama... Pero tú te acuestas y es... Es... O para hacer la moda o para mí. Y digo... ¡Pero claro! La cama es para un mío o para templar. No es para hablar. ¡Ja, ja! Para hablar están los congresos. Esas cosas. ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos para la cama y nos sentamos a conversar. ¡No! ¡Ja, ja, ja! A mí me ha costado 10 años explicarle... ¡Ay! ¡Felizo! Es que... Ella tiene un problema en la plumería de zapatillas flor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tiene líquido. Tiene líquido. Cierra el micrófono. Cierra el micrófono. No, papi. Yo hice... Yo dirigí una obra allá actual. Y la zapatilla allá tiene problemas. ¡Ja, ja, ja! Bueno, en fin. Tenemos 1,400 personas. Y ese chat... Y ese chat está... Que no... Ok. No. Si sigue viniendo gente, mejor pa' carajo. ¡Ja, ja, ja! Ok. ¿Quién cocina mejor? Espera, ya. ¡No! 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 Olga, yo le presenté el otro día en la casa. Le dije, mira... Esta zona de la casa, que tú no la conoces, la cocina. ¡Ja, ja, ja! Los alimentos... ¡Ja, ja, ja! 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 Entonces, ¿nada hojita? No, ya hablamos... No, ya hablamos... No, ya hablamos... Like breakfast. Ah, ok. Sí. Desayuno. ¡Arroz! De las mujeres que he tenido Olga, Olga por lo menos se los desayuno. Las anteriores se las que más... ¡Ja, ja, ja! 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 Pero no dónde va! Él lo mete ahí, lo enhuaca y después tengo que venir yo a arreglar todo el ruego. Pero a mí me da... Siempre soy kikios. Ok, voy a terminar. ¿Quién dio el primer beso? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la cara! ¡Seguro! ¿Te puedo hacer una anécdota ahí? ¡Claro! ¡Oh, my God! Cuando... ¡De la cara de Olga! Cuando yo estaba... Cuando yo conocí a Olga, que fue... ¿Por qué no me conocía a mí? Porque nació aquí. Y él... Yo venía de Colombia. Iba a hacer una novela. En Benevisión. Y Carlucho. De hecho, Carlucho invitado. Podía hacer un show. Y yo me dice... Oye, mientras... Empieza la novela. Deberías... Hacer unos personajes aquí conmigo. Que haga un dinerito. Y yo... ¡Ah! ¿Qué eres? Y vamos... Yo quería atender para él. ¡Coño! Y empieza uno a rondar ahí la orquesta. Y no sé qué. Y la joder y Carlucho... Literal. Y Carlucho me decía... Iba y tocaba... ¡Ja, ja, ja! Yo tocaba las tumbadoras. Pero como diciendo... Mami, si te cojo la tumbadora aquella... ¿Qué es eso, mija? No, es... ¿Qué es eso? El superobjetivo es actoral. Estoy hablando... Estoy hablando técnicamente... Como actor. Jesus Christ. Y Carlucho, tipo... Estás embarcado... Porque aquí ha podido... A todo el mundo ha querido... Y le dije... Papi... Cuando yo le diga a usted... Que la lagartija es verde... Es que está debajo del zapato. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué frío! Entonces... El único restaurante que yo conocía... Era... Casaguancho. Que Carlucho me había invitado. Y entonces... Invito a Olga... Después del show... A vernos ahí en Casaguancho. Y yo tenía 135 dólares en la tarjeta. Y... Y... Nos sentamos... Y... Llega el tipo... Si, hostia... Si quiere... Y en vez de decir... La carta de vino... El primer vino costaba 105... De arriba... De arriba... De arriba costaba... 105... Y dice... Esto fue después del show... Un día después del show... Por aquí en la página... Y dice... ¡Dame este! Porque es... Y dice... Si, si... Ok, ok... Me trae la botella de vino... Y con un hilo de voz... Le dije... ¿Tú quieres comer algo? Y me dijo... No... Hasta ahora no como... Y yo dije... Dios... Si... Bueno... Dejé... No me alcanzó... Ni partir... Vale... He vuelto a Casaguancho... Años después... Y todavía te iba a mirar... Así como... No me acuerdo aquel día... Hace 10 años... Pero... Entonces... Eso me costó eso... Por lo tanto... Yo tuve que... Que inclinarme yo... Para compensar eso... A... A esa cuestión... Pero me costó... Llegar a... A la vuelta... No fue fácil... No fue fácil... Y después concretar el hecho... Porque qué pasa... Todo el mundo... Yo le decía... No... Porque mi hija... Un poquito... Y la gente que lo conocía... Oh my God... Oh my God... Y yo... Espérate... Eso me asustaba más... No... En serio... Escucha... A mí me asustaba eso... Y yo decía... Pero... Espérate... A mí no me importa que sea... Yo necesito ver yo... Porque no... Y todo... Bueno... Todo resultó... Pero yo... Me daba miedo... Después de 10 años... En vez de decir... Ah... Es famoso... Yo me voy a lanzar... No... A mí fue todo lo contrario... Todo lo contrario... Tú... Tú... ¿Qué? ¿Te llamaron por aquí? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando qué? Una manía... De mi hija... ¿Manía? Sí... 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 No... No... Eh... Ah... Sí... Vengo esto... Te voy a soplar... Te voy a soplar... Te voy a soplar... Oh my God... No... 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 Pero sí... Sí... ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué va a ser malo eso? Ya... Oye... ¿Cómo es el nombre de la masturbadora? A ver... A ver... Mira... ¿Qué va a ser malo? Si yo tengo eso... Como un manubrio de bicicleta... Con los dedos marcados... ¡Ay Dios mío! Eso es saludable... Para la próstata... Para la próstata... Eso es riquísimo tía... ¿Sí o no? ¡Ah bueno! ¡Más bueno! Lo que tiene que ver... Lo que tiene que ver con ella... La gente no... ¡Tú sabes! 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 ¡Tú sabes cuando el hombre deja... ¿Tú sabes cuando el hombre deja hacerlo? ¡Eso! ¡Ay! ¡¿Qué haces? ¡Oh! ¡Ay! Felito, tiene que pagar con esos chistes. ¡No, no, no! Yo puedo hacer un chiste. Yo puedo hacer una lenta suya. Del pasado. Porque todos hemos tenido matrimonios anteriores. En un matrimonio anterior del doctor Laera que ya estaba pasando mal, se separa como esto bueno. Se separa Felito y va con Charles Arencivia un actor amigo nuestro. Me siento mal, tengo la vida. Charles lo acompaña ahí en la calcera de octubre, lo monta en un almendrón y le dice Charles Arencivia Oye, no pongas la radio que en las condiciones en que tú estás, cualquier emisora es buena para grabar. Hasta Radio Reloj. Hasta Radio Reloj. No pongas el radio para que emisora este sitio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Esto es buenísimo. Mira, mira ese chat. Tenemos casi 1500 personas. Yo ni he mirado. Si subo una persona más me voy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dice... ¿Qué haces? ¡María San! ¡Qué manera de reírme! Caballero no me dejaron la panía. ¡Ay, verdad! ¡Miro que yo sí! ¡Oye! Espérate. Aquí dice Yamicuba. Mijail fue novio de una prima mía. ¿De quién? ¡De caballero ya! ¡No hagan leña del árbol de... ¿Cómo es el refrán? El del árbol caído. ¡Ya! ¡Ya! ¡No, caído no me gusta nunca! Mira. ¡Dale! Dice... Pedro Moya. Por eso le dicen Lungo. No, Lungo era con un personaje. ¿Por qué tú dices que le dices Lungo? ¿Qué tiene que ver Lungo con lo que tú dices? ¡Oye! O sea, ¿acaso? ¡Oye! ¡Oquita! ¡Oquita la manía! Eh, manía que cuando tiene que hacer pipi inconscientemente empieza. Como los niños chiquitos. Que el tío le digo. Papi, tiene que hacer pipi. No, que lo del hambre. Ah, tú dices. Este pantalón no sé qué. No, porque imagínate tú. Cuando uno engorda que yo empiezo a ser así. Tiene manía de hacerse... Perdón, me voy a parar. Tiene manía de hacerse así. Y yo... Es como una medida que él tiene si el pantalón... Yo digo, pero... ¡Pos gusto! Porque no... Y yo, pero muchachos... Porque aquí donde... Mira, aquí donde tú lo ves... No, me toca jamás loco porque eso no lo puedo. Yo sé lo que me voy a poner. Yo si tengo que estar en una hora. Yo estoy... Nunca en diez años tengo que esperar por mí. Jamás. Es verdad. Es mentira. Es mentira. Por favor, esta relación se va a terminar hoy aquí. Pero él... Muchachos, yo se lo muevo. Él se cambia cuatrocientas veces. Se mira... Se mira cuatrocientas más. Es verdad, es mentira. Es verdad, es mentira. Es verdad, es mentira. Yo soy yo, mi padre, mi papá... Mi papá en Cuba. Yo lo... Cogía un saco de harina. Tú sabes que es verdad. Lo cosía. Hacía una camisa. La teñía. Y se la ponía. Y iba para casa el Coralí. Y yo, que camisa más linda, Buscay. Oye, mujer, tú sabes que mañana tenemos una fiesta aquí. Mañana vengo, Cora. Buscay se iba para la casa. Se cogía la misma camisa. La teñía a otro color. Y se parecía. Esto es verdad. Está seguro. Oye, Mekelin. Será la misma a ella? Lo que pasa es que la teñía. Eso es verdad. Es verdad. Mira. Dice Yami Cuba que no quiere buscarle problemas, mis amigas. Entonces que no hables ni cojones. Yami, ya. ¿Qué cojones? No, Yami. No, que ahora no prometo. Si eso ha pasado. Pero ya. Por Dios. No pasa nada. Te metes de ahí, que coño. Dale. No, Yami. Yami, por favor. Oye, que feo eso, Yami, vieja. No lo deja así. No pasa nada. Dile lo que tú quieras, mami. Si yo no hubiera tenido tan... Bueno, que yo recuerde. Quiero decir. Es que es mala memoria. Tengo mala memoria. Tenemos 1500 personas conectadas. Y tú que nos estás mirando, este domingo, pásalo diferente. Este domingo, 22 de octubre, ve para el Teatro Trade. El domingo a las 5 de la tarde. Ahí van a tener toda la información. Hazlo en screenshot para que no pierdas todos los detalles. 305-443-1009. Puedes llamar y hacer tu reserva. No te puedes perder este trío en el Teatro Trade, en la calle 8 y la 37, y la 37 avenida. Ahí está. Ve para allá a gozar, a escuchar buena música y a pasarla bien. Este domingo puede ser un domingo diferente, en familia, con amigos, en pareja, pero pasándola muy rico. Ya tengo 6 personas. Ahí está. Ahí está. El Teatro Trade, 305-443-1009. I love Miami. Trabajan los tres que están en la foto y mi hija. Exacto. Yo soy el que menos. Pero mira, Dianelli que ha trabajado conmigo, incluso ha trabajado no solo actuando, sino cuando me ha tocado dirigir. Yo soy... ¿Cómo soy yo, Dianelli? Ay, 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 ay. ¿Pero con respecto a qué? Yo no soy un tipo diáfano sin buena onda. Sí. Dirigiendo y todo. No, eso sí. Ahí está. Ya está. Lo que pasa es que... Ni de drama, ni de... Lo que pasa es que Dianelli... Incluso en la escena, nos hemos cagado de risa. Ahora mismo no me acuerdo, porque fueron muchas las veces. Las cagadas que hemos hecho, nos hemos olvidado cosas. Y esa obra, por ejemplo, de los vecinos era divertidísimo. Dios mío. Y se creaban situaciones ahí muy especiales, en realidad. Lo que pasa es que Dianelli no vive contigo. No, gracias a Dios por mí, por ella. Mira, les voy a hacer estos regalos, pero por favor no se vayan. Quédense aquí un rato más. Viene Indira, viene Lazarito. Vamos a descargar. ¿Qué es Lazarito? ¿El músico? ¿Lazarito guitarrista? Claro. Soy fan de Lazarito. Señor, Lazarito. Quédense por acá. La máquina te inventa. Exactamente. Aquí están estas velas. Estas de café. Estas de café me encantan. ¿Cómo te gustan las velas? A ver, porque tú me tienes que... Estas velas, nada más que cuando yo vengo. Ahí está. Mira. Mira. Ailiana. Mira, hay que ordenar ahí. Mira. Ahí. Esta es otra. Ahí está. 786-650-6768. ¿De qué es? Mira. Coffee. De café. 786-650-6768. Puedes llamar y hacerle tu pedido a Iliana o puedes comprarlo online. Ahora vienen días de muchos regalos. Vienen muchas fechas. Así que ahí tienes un buen regalo y son velas 100% orgánicas. Oye, bien. Y... Qué carajo. Y... Por acá, gracias a Yaima, que siempre les digo que me encantan los regalos personalizados. Este hoy es para ti. ¡Yay! ¡Ay, qué belleza! La vas a matar. Oh, por Dios. Y a mí. ¡Yay! 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 Oye, cante un pedacito antes de irnos. De la canción de tu mamá. Y este es la última vez. Sí. Y este es para ti. ¡Oh, tú también! ¡Ay! ¡Qué bueno! Porque la última vez te quejaste, me dieron una taza. Sí, me quejí. Es verdad que me quejaste. Dilo, 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 dilo. Pero yo no estoy en la taza. Ahí está. Pero yo no estás en la taza, pero estás en la casa, mi amor. Ahí tienes el número de Yaima. Por si quieres personalizar. Llorando. La mamá. Claro, porque son fotos con su mamá. Ahí tienes el número de Yaima. 786-273-5825. Gracias. Lo que necesitas es personalizar. Gorras, tiche, jarras, llaveros. Lo que tú quieras. Ahí está. Yaya Creation Shop. Puedes encontrarla en Instagram. Es como una marca. Si yo te mando a Olga como para personalizar la Yaima. ¡Eh! ¡Eh! Se podría hacer como para que la... ¿Qué pasa? ¿Y el qué? Después yo te llamo a él. ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¡Ehh! ¡En Sol! ¡Jajaja! 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 Antes de que Orpita nos cante algo y se prepara, quiero recomendarles tu teléfono para cuba puntocom si estás recién llegado y necesitas un teléfono económico y necesitas también un plan económico ahí está tu teléfono para cuba puntocom que los los planes comienzan desde 20 dólares en cuanto a los teléfonos tienes todo tipo de marcas para todo tipo de bolsillo si lo compras online ahí en tu teléfono para cuba puntocom los accesorios son completamente gratis y si estás acá en miami puedes ir a flagler es la 8 kendall o hay alía siempre dile que lo vista acá en la casa de maca los mejores teléfonos con los mejores planes muy económicos en tu teléfono